Muy buenas a todos y a todos de youtube, aquí Fried en una partida de League of Legends con Caitlyn Vamos a darle cañón a esto, que hace mucho que no subo Bueno... Este... Quiero comentar así Bueno... Y eso Sé mucho que no subo en la partida de League of Legends Va, que no subo en la partida de League of Legends Ah, otra cosa, puede quedar un par de ajustes en el canal porque... Empecé a volar de nuevo Si, empecé a volar de nuevo Si, bueno... Puede haber que poner los labios en el canal porque estoy... O sea... Voy a tener que tener que volver de nuevo, así que... Voy a poner los labios Ahí están comentando Bien... Voy a subir League of Legends los... Domingos Este... Dragon Ball Xenoverse... Este... Los martes y los miércoles Los lunes voy a subir Dragon Age Y después iré viendo... Si rompearás o no... Si rompearás o no... Que no te agarren desprevenidos Ahí la afilé... No pasa por qué... Tranquilo... Nada... Terminó Bueno... O sea, todavía no tengo muy... Exacto en los... Para eso las que voy a subir las cosas pero voy a ser voy a pagar el retetabal voy a pagar el rey voy a seguir trayendo voy a seguir grabando también Infinite Crisis voy a seguir recibiendo sin sufletion y esto me está dando un pedazo bienvenidos y esto me está dando un pedazo me está dando unos lagazos de este juego en serio y esto me está dando un pedazo y esto me está dando un pedazo bueno acabo de dividir te voy a poner horarios voy a seguir trayendo más contenido del canal de variedad o lo que sea voy a ver si consigo los últimos juegos también eso es más complicado en realidad no tanto no tanto y esto me está dando un pedazo 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 Contenido de Gaal. Misión Dragón, Dios. ¿Te enseñó un truco de magia? No. 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 Vamos. Voy a tratar de conseguir los juegos que van a estar por salir. Más rápido. Y otros... ...sutubers también. Es un complicado. No. Es hora de hacer un truco. Bueno, bueno. De eso es que voy a seguir con todo. Aunque voy a tener que poner horario. Puede que haga un videoblog para decirlo. No se si no. No se va aら. Sí. No se si me va a dar curiosidad. Ahí está. Es una ninguna. No se si no. No se siente. No. No se. No se si. Y ya está. dios y 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 a mi me encanta jugar con Kayden como hace porque hace gana o sea últimamente fuimos lineando mucho bot o sea o support o adc adc con Kayden y support me compré el bardo así que por eso que lagazo me pedo el juego y 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